Mi nombre es Luis Guzmán, soy operador Integral 1. Gracias a este maravilloso taller, proyecto de la Escuela de Transformadores Integral, tengo la oportunidad de seguir aprendiendo, enriqueciendo mi conocimiento para poder aportar a la empresa. Estoy agradecido. Me dan la oportunidad de venir aquí hasta La Planta, La Mariposa, y poder ver cada proceso del transformador para que podamos seguir adelante y ayudar a todas las familias en el país, de que todos podamos gozar de una buena energía eléctrica en todos nuestros hogares. Invito a todos los jóvenes, a todos los compañeros, a que aprovechemos esta gran oportunidad de formarnos y de crecer como personas. No nos falte nuestra energía eléctrica en ninguno de nuestros hogares, que llegue hasta el punto y rincón más alto de todo el país.